Hey que tal amigas y amigos de 30Gamers, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Y aquí les tenemos un versus más, así es, uno más contra el mismísimo Drácula Solamente para que vean que si somos fans de la serie Si no fallan las cuentas, sería el tercer video que tenemos contra este enemigo muy en particular Solamente que en esta ocasión en Castlevania Harmony of Dissonance En esta colección de Game Boy Advance que salió en el reciente mes de octubre del año de 2021 Por lo menos, por ahora, para el Nintendo Switch de manera exclusiva Ya después saldrá para otras consolas o para PC, obviamente, ¿no? O hasta en formato físico por nuestros amigos del Limited Run Pero bueno, solamente para que vean, les voy a dar un par de tips Es una pelea más sencilla, la verdad Así como en Circle of the Moon en Harmony of Dissonance no se rompen la cabeza Y es una pelea muy pasable, tomando en cuenta que también puedes abusar de los ítems de curación Ya que en esta entrega ya cuentas con una tiendita y ya puedes comprar ese tipo de ítems Creo que soy nivel 46 más o menos Y en esta primera etapa vamos a enfrentar a nuestro amigo Maxim Este, bueno, este, sí, como amigo, rival, amigos y rivales, como dice la canción Que está, digamos que es un ente maligno Al principio no sabes quién es Ya te das cuenta que después obviamente es Drácula Que está tomando como los poderes de tu compadre Igual solamente para que se tomen o tengan idea En esta ocasión vamos a ir por el final bueno O por el mejor final que puedes sacar dentro de este juego Si no lo saben o si no recuerdan Este juego cuenta con tres finales distintos Y depende mucho de que en qué castillo estés accediendo a la pelea final Ya sea en el A o en el B Y también los ítems que tengas en tu posición Entonces para sacar el mejor final Tienes que estar en el castillo B Tienes o debes de tener las cinco partes de Drácula Que están escondidas en todo el castillo entre el A y el B Y además ponerte los anillos de Yud Y el anillo de Yust y el anillo de Maxim Esto como para hacer la pelea relativamente más difícil Por así decirlo Porque estos anillos te quitan defensa Y te quitan este... O no te quitan, más bien no te dan ningún boost de stats Entonces podrá llegar a ser la pelea un poquito más compleja Pero bueno, si ustedes investigaron bien O han ido por todo el castillo Tomando en cuenta que lo debes de hacer para acceder a esta pelea Pues seguramente ya tienen buenas armaduras Entonces no va a ser tan complicado Esta pelea contra Maxine es un poquito tediosa De hecho lo que yo les recomiendo Es que usen la cruz Esa va a ser su mejor aliada De hecho van a ver que muy pocas veces Yo voy a usar el látigo En las tres secciones Y pues bueno, creo que ya no le debe de faltar tanta vida Ahí está Ya decía Yoyo Ya que estaba siendo un poquito ya más este Largo de lo normal Entonces lo que hace que tengas estos anillos Es justamente esta cinemática del juego En el que este Maxim dice Oh Yust Qué buena onda que trajiste mi anillo De cuando era niño Entonces este... Bueno, ahí entrenábamos juntos Somos BFF Entonces ya no voy a morir Porque si no los llevas Literal pues Maxine se muere Entonces lo que tú quieres Es que tu compadre no se muera Pero bueno Aquí pues ya Drácula empieza O va a renacer Tomando en cuenta que ya tienes Toda la posesión de todas Este... De todas sus partes fraccionadas Y pues bueno De hecho está Está medio bonito ahí el sprite Ah y hablando de sprites El personaje de Yust Bermond Me gusta Y me gusta mucho el arte del personaje Pero el sprite no Se me hizo... Se me hace como No tan bien hecho En este caso me gusta más El de este Nathan En Circus of the Moon Bueno Y... De hecho ya casi terminamos las peleas Creo yo En esta sección 2 Es como cualquier Pelea ya medio Típica contra Drácula Los mismos ataques de siempre En el que solamente La cabeza de Drácula Es la que Recibe el daño Y pues bueno Tomando en cuenta De que aquí puedes hacer Doble salto Puedes hacer un salto grande Puedes esquivarte Tienes esta habilidad De este Yust Donde puedes hacer el dash Pues no es una pelea Tan complicada Entonces Como les digo Aquí la cruz Va a ser su mejor aliado Vamos a ver Que tantos golpecitos Le faltan Esto solamente Es como una pelea De transición Para la ya Tercera y final obra Ahí está Si normalmente Cuando ya empiezas a caer Estas bolas Como de Como se fueran meteoritos Es cuando yo se va a morir Y bueno Aquí está Justamente La tercera Forma de este Drácula Que Es sencilla De hecho Vamos a ir A cuidarnos un poquito Como pueden ver Ya se me van a acabar La Este Los corazones Para utilizar la cruz Pero pues bueno Eso no va a ser problema Alguno Como les digo Es una pelea fácil Porque el hitbox De este jefe final Está Estúpidamente grande O sea Todo su cuerpo Recibe daño Entonces eso hace Que Teniendo una cruz Pues sea más sencillo Entonces ahorita Como ya se me acabaron Los corazones Nos cambiamos Al libro de fuego Para hacer un poquito Más de magia Y de esta forma Pues bueno Vamos a poder Este Bueno Si se lo hago a él Y no a la pared Y vamos a poder Enfrentarlo Y vamos a poder Derrotarlo De una manera Más sencilla Así de fácil Y como pueden ver Esta pinzita Es el único Como se podrá decir Como reto Que tiene este jefe Final Por así decirlo Lo único que te puede Llegar a hacer daño Entonces con que lo esquives Todo lo demás Está bien El láser Es lo que más te daña Pero bueno No lo saca tan seguido Y es relativamente sencillo Como que te agachas Como aquí Pues ya Es más que suficiente Y pues básicamente Es eso Por eso les digo Que es una pelea Ahí está De hecho Acaba de morirse Ahí Drácula Te dice Sí me voy a ir Pero voy a regresar Maldito Belmond Y tú dices Sí 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 Reza Probablemente Había alguien más Que te rife Y bueno Este Ya por aquí Vamos dejando el video Igual les dejo La cinemática Es la clásica Donde ahorita se va a ver La parte de afuera Del castillo Pero bueno Espero que les haya gustado Obviamente Vamos a continuar Con estos Gameplays de Versus De todos los Castlevania Que tengamos a la mano Porque es una saga Que me gusta mucho En lo particular Y que disfruto mucho Jugarla Y aprovechando Que salió para Nintendo Switch En esta colección De Game Boy Advance Pues lo disfruto La verdad bastante Entonces bueno Aquí los dejo Con ya Con este Just y Maxime Haciendo una Una escenita Ahí la verdad Medio Medio dramática Medio X Pero bueno Espero que les haya gustado El video Déjenos en los comentarios Que otro tipo de cosas Les gustará ver En Versus En por qué nos gusta En las retrospectivas De Fanaro En los gameplays También este Angel Bueno Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Mi nombre es Luis Bye